Hola a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos si seáis una vez más a un nuevo vídeo en mi canal. Acá el Revolve 40 se está comentando para todos vosotros. Y en esta ocasión os traigo Monster Hunter Finunited. Espero que lo disfrutéis y vamos a empezar. Ahora bien, he de disculparme por la inactividad en el canal. Puesto que he estado bastante enfadado durante toda esta semana. Y por eso no he subido prácticamente material de nada. Solo he estado viendo vídeos. Y bueno, espero que me perdonéis por esto. Y vamos a empezar de una vez el comentario con el vídeo. He de decir que este vídeo está hecho a petición de un usuario de Youtube llamado Manu. Que me ha pedido consejo para derrotar a este cabrón. Simple y llanamente. Y bueno, simplemente espero que esto te ayude. Y si no te ha ayudado, espero haberte al menos dado una idea más general de cómo hacerlo. Y una vez dicho esto, vamos a ir más o menos con los trucos más o menos para matar a este maldito bicho de mierda. En mi experiencia personal, el Preciote es uno de estos monstruos o Weavers que encabeza mi lista negra personal. Es el top de los más toca-pelotas. Más pesados y difíciles de matar para mí. Puesto que su manera de atacar, a pesar de ser idéntica a la de otros Weavers, esta es mucho más pesada y mucho más dolorosa. Y si a esto le añades que el propio Weaver es acuático, pues hace que los que vayan como espadachines lo tengan mucho más difícil. Ya que se hace mucho más la misión más larga, le das mucho menos golpes. Y hace que la misión sea mucho más tediosa y larga de lo normal. Lo que hace que te quedes sin paciencia cuando te está dando todo el rato golpes, simplemente. Ahora bien, para poder matar o capturar al Preciote, hay que tener en cuenta su manera de atacar y todos los ataques que pueda hacer. Para esto voy a analizar uno por uno todos los ataques que hace. Y más o menos decir cómo puedes contraatacar para salir victorioso de cada golpe que hace. El primero de los ataques que voy a explicar del Preciote es el que yo denomino embestida o empujón. Que si bien podéis haberlo visto ya, siempre lo va a hacer más tarde. Este ataque es uno de estos ataques genéricos que tiene el Preciote, como el de pistola agua. Y que hace prácticamente todos los Weavers grandes. Este se caracteriza porque tiene una amplitud enorme y un rango gigantesco. Además de ser uno de los ataques con más potencia del Preciote, sobre todo si está cabreado. Y se caracteriza por ser uno de esos ataques que son los más molestos para los espadachines o los que llevan mazo o lanza. Esto porque simplemente la única parte que puedes atacar del Preciote si no eres arquero son las patas. Te tienes que meter ahí abajo sí o sí. Y ese ataque normalmente lo hace cuando estás bajo las patas. Así que sí o sí te lo vas a comer al menos una vez. Lo vamos a dejar ahí. Las maneras de contraatacar que yo uso contra el Preciote son dos. Una mejor que la otra. Puesto que la que yo considero mejor te deja debajo del Preciote y te permite seguir atacándolo sin mucha dificultad. Pero que sin embargo la otra es mucho más segura y es más fácil de hacer. Ahora bien, la primera se trata de dejar que una de sus patas te dé para cuando te vayas a embestir. Y lo que harás con eso es hacerte un daño muchísimo menor que la embestida. Y es como si dieras un salto en el aire, solo que dañándote un poco. Y que te dejará debajo todavía del monstruo para seguir atacándole como te dé la gana. La segunda manera la vais a ver ahora mismo. Se trata de esquivar hacia su costado izquierdo para evitar un daño mayor. Como acabéis de ver aquí. Lo que hace esquivar hacia el lado izquierdo es que todo lo que es su cuerpo no te dé. Puesto que él ataca de costado derecho. Empuja de manera derecha. Y simplemente si esquivas al lado izquierdo y lo haces un poquito más alejado de la cabeza. Lo has esquivado perfectamente y no te tienes que preocupar del daño que te haga. El segundo ataque que yo considero que es genérico también es el de pistola agua. Este ataque generalmente es el más débil del presión y el que menos te va a dar. Puesto que este ataque no requiere mucha habilidad para esquivarlo. Eso sí, es de una potencia bastante alta si te da. Si no tienes protección contra el agua. No tienes resistencia al agua. Y simplemente no hay mucho más que decir de él. Generalmente ese ataque lo dejas puesto a que metas tres espalazos en las piernas. Y generalmente siempre que te alejas un poquito de él lo va a hacer. Así que no debería preocuparte mucho. La manera de contraatacar este ataque es bastante simple. Simplemente te mueves hacia un lado o hacia otro y ya lo has esquivado. No tiene mucho más. Y un consejo que os doy para cuando haga este ataque. Es que aprovechéis este ataque cuando lo haga. Para poder curaros o tomaros una semilla armadura. Como es en mi caso. O cualquier otra cosa. Por ejemplo para poner trampas rápidas. No pongáis trampas escollo. Mientras hacéis ataques. No seáis locos. En general eso es lo que tengo que decir de este ataque. Es un ataque muy débil. Y no tiene mucho más que decir. El siguiente y último ataque que voy a explicar. Se trata del pistola agua avanzado. Este ataque no tiene mucho que explicar. Puesto que solo lo hace en el nivel G. Y tampoco es que tenga un rango muy grande. Solo que tiene una amplitud bastante alta. Y que decir de este ataque. Es como el pistola agua. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en línea. Lo va a hacer en forma de círculo. ¿Cómo esquivar este ataque? Simplemente con uno de esos saltos. Que normalmente hacemos para esquivar todo tipo de ataques. Lo puedes esquivar. O simplemente te acercas a él. Te acercas a él mientras lo vaya a hacer. Y te metes bajo sus patas y le empiezas a atacar. Es un ataque sencillo y muy fácil de esquivar. Solo tienes que tener cuidado de que no te des. Y no tienes una armadura suficientemente potente. En general hay más ataques que hace el plesiot. Pero que no explico porque o bien nunca te dan. O bien no se tienen demasiado en cuenta a la hora de luchar como espadachín. Cambiando al tema de las armaduras. Es importante llevar una armadura con mucha defensa. Y algo de resistencia al agua si juegas en las misiones de nivel G. En mi caso por ejemplo he llevado la armadura de Kirin S. Una armadura que realmente te da muchísima defensa. Y es fácil de conseguir. No requiere tantas cosas. Como otro tipo de armaduras. Y que además te da unas habilidades bastante efectivas contra este monstruo. Por ejemplo la resistencia a todo. Que lo que hará es aumentar toda la resistencia a lo que es los elementos. Por ejemplo en el agua. En mi caso me da 20 de resistencia al agua. Y también te da una habilidad especial. Sobre todo si llevas un arma. Vamos a llamar mágica. Que es subir ataque elemental. En este caso subir ataque elemental aumenta la fuerza y el poder mágico de la espada. Vamos a llamarlo así. Y hará que tus ataques. En mi caso de trueno. Hagan mucho más daño que de lo normal. Ahora bien. En cuanto al tema de que arma llevar. Siempre puedes llevar el arma que llevo yo. Que ha funcionado bastante bien contra el presión de nivel G. Que se trata del cortademonios auténtico. Un arma que tiene habilidad de trueno. Que funciona bastante bien. Tiene filo azul y no se gasta demasiado rápido. Y otras armas que te puedo recomendar. Las versiones evolucionadas de las hojas de Weaver de Fuego. La que sale del Rátalos. Para aprovechar esa debilidad que tiene el Plesiot. En cuanto a la resistencia al fuego. En cuanto a los objetos de alimentario. Lo que yo te recomiendo llevarte. Sobre todo si eres espadachín. Es mucho material curativo. Ya sean pociones. Mega pociones. Pociones máximas. Pociones antiguas. Polvos de vida. Entre otros muchos objetos que hay. Te recomiendo llevarte útiles. Que es para aumentar tu defensa autoataque. Como las semillas armadura. O la droga demoníaca. Te recomiendo llevarte otros útiles. Como las bombas sónicas. Para sacarlo del agua. Las ranas. Si no te ha visto y lo quieres pescar. Para sacarlo más rápido. Las bebidas calientes. Si estás en un lugar. En el que hace frío. Por ejemplo. En este caso. En el desierto. La coda del desierto. Y filetes al punto. O zumos del poder. Sobre todo. Si quieres hacer. Si quieres que tu barra de resistencia. No baje. Bien. ¿Vale? Si a pesar de todo. El precio te sigue dando problemas. A pesar de tener. Muy buenos objetos. Y una armadura. Y armas del copón. Simplemente te invito a que. Uses una estrategia mía. Que realmente funciona. Contra todos los bichos. Y suele ser muy efectiva. Esta estrategia es muy simple. Simplemente. Yo la denomino. El ataque de la peonza. Se trata de. Estar girando alrededor del bicho. Buscando un ángulo. Bueno de ataque. Y cuando encuentres. Atacar. Con todo lo que tienes. Y cuando se te vaya. A girar y atacarte. Simplemente sales de allí. Y vuelves a repetir el proceso. Con esta estrategia. Me he cargado prácticamente. Aumenta todos los bichos del Monster Hunter. Excepto a Luca Mulvas. Que todavía no tengo rango para él. Y creedme. Funciona muy bien. También tenemos que tener en cuenta. Que el Preciot es un monstruo acuático. Por lo tanto. Más de una vez se va a ir al agua. Así. Pero no os desesperéis. Tenemos dos maneras. Si eres espadachín. De sacarlo del agua. Simplemente. Como habéis podido ver aquí. Una bomba sónica. Y lo sacas del agua de inmediato. Aunque lo sacarás mosqueado. Y la otra manera es pescándolo. Lo que generalmente hacemos al principio de la misión. La ventaja de sacarlo con la... Pescándolo y con la rana. Es que el Preciot saldrá sin estar cabreado. Lo que hará que te haga menos papilla. Pues... Puesto que cuando están enfadados estos bichos. Hacen mucho más daño. Y son mucho más peligrosos. Realmente no tengo nada más que decir del Preciot. Simplemente. Y... Creo que... Espero que hagáis... Os hagáis caso de este consejo. Si estás luchando contra el Preciot de nivel G. Te recomiendo capturarlo. Puesto que... Se te hará mucho más fácil. Y... Realmente no te llevará tanto tiempo. Y... Bueno. Para capturarlo generalmente. Ponle la... La trampa escollo. Donde... Vaya a caer. Cuando salga del agua. Y no tendrás problemas para capturarlo. Eso sí. Recuerda siempre llevar bombas tranquilizantes. Eso es todo. Creo que no tengo nada más que decir del vídeo. Siento que haya sido tan largo. Y... Tengo que insistir. Disculparme por no haber subido nada en toda esta semana. Y bueno. No tengo mucho más que decir. Este monstruo... De Kai fatal. Ya lo tengo más que redicho. No me gusta luchar contra este monstruo. Pero a pesar de todo. Creo que este es el precio más fácil que he matado. Hasta ahora. Así que... No sé. Espero haberos ayudado. Tener paciencia y perseverancia para matarlo. Solo se pide eso. Y con un poco de humor. Se mata fácil. ¿Vale? Al vídeo no le queda nada. Tengo... Sigo desculpándome. Creo que ha sido bastante largo. Lo he tenido que recortar varias veces para que no me durara 20 y 21 minutos. Y simplemente os dejo con el vídeo. Espero que os sirva. O sea útil. O os guste. Y espero veros más tarde. En otro vídeo. ¿Vale? Bueno. Me despido. He sido Rebornf47k. Recordad que estoy aquí para cualquier cosa. Podéis preguntarme lo que sea. Y os dejo con la captura del plesión. Hasta luego. Y os dejo con la captura del plo.